Horóscopo de Géminis para hoy, 14 de septiembre. El trabajo te está resultando bastante gratificante Géminis, tendrás satisfacciones. Procura no salirte de tu presupuesto, no gastes demasiado o lo lamentarás. Haz lista de todo lo que necesites y no te dejes llevar por el consumismo. Para ti la familia siempre es importante, pero ahora te apegarás aún más a ellos. Tendrás encuentros familiares muy entrañables y significativos, lo pasarás bien. Intenta que los problemas del trabajo no te afecten fuera de él, ten calma. Vas a tener el apoyo incondicional de todos tus amigos para lo que necesites. Dedicarás tu tiempo libre a reencontrarte con tus amistades, te sentirás bien. Un pequeño cambio es lo que mejor te vendría para aliviar el estrés diario y mejorar la salud. Es un buen momento para que fomentes tu propio desarrollo espiritual. Ahora que puedes, deberías aprovechar para tomar más contacto con la naturaleza. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono.